Eh, Luis, ¿qué es? Está hablando... No tiene más... Bueno... Vamos al cuarto evento de la tarde, la distancia a 1800 metros y... Están en competencia los participantes Gótica de Miela. Tomando el control del evento, Don Tufo adentro para el segundo lugar. Heredero afuera, corre en el tercero, el único. En el cuarto puesto, el último para Arcoiris. Entran a la primera curva, ataca afuera, ahora adentro, ahora adentrar, Don Tufo. Y pasa a dominar. Escuerzo sobre Gótica de Miela que corre en el segundo a seis cuerpos. Heredero en el tercero. 1200 metros para la meta, Gótica de Miela ataca afuera y regresa a la primera posición. Don Tufo ahora para el segundo. A siete cuerpos, Heredero. Se mantiene en el tercer lugar. Ya cercan al poste de los 900 metros finales. Gótica de Miela, tres cuartos de cuerpos al frente. Don Tufo adentro. Mantiene la presión en el segundo lugar. A cuatro cuerpos se acerca por fuera desde el tercero. El ejemplar, Heredero. Sigue la lucha por el primer lugar. Ataca, Don Tufo. Se coloca la cabeza de Gótica de Miela a dos cuerpos por fuera. Heredero en el tercero. Gótica de Miela ahora domina por un cuerpo. Don Tufo adentro para el segundo lugar. A cuerpo y medio. Sigue avanzando por fuera. Heredero desde el tercer lugar. Cuando se acercan ya a la recta final. Gótica de Miela al frente. Dos cuerpos subentaga. La lucha para el segundo lugar. Adentro Don Tufo y afuera. Heredero. Faltan 250 metros para la meta. Gótica de Miela domina. Dos cuerpos y medio al frente. Heredero para el segundo. Don Tufo queda en el tercero. 125 metros para la meta. Gótica de Miela. Dos cuerpos y medio al frente. Heredero para el segundo. Gótica de Miela dando el cuarto. Este evento por dos cuerpos. Buen manejo del bombero William Luis. Llevando a la victoria. Gótica de Miela. Heredero llega segundo. Tercero Don Tufo. Cuarto el único. El último para Arco Iris. Triunfo en este cuarto evento para la pupila del establo Moisés. Entrenada por Clevio Octavio Pérez. Y en la silla William Luis. Me refiero a Gótica de Miel. Consiguiendo su victoria número ocho. Cuando el evento se declare oficial en el presente año. Tremenda la conducción de William Luis. Tremenda también la conducción de Carlos de León. Que llegó segundo con heredero del establo Mariamne. Entrenado por Omar Javier Calcano. Pero no pudo hacer más en la parte final de la carrera. Porque esta gotica de Miel. Entrando a la recta final. Vamos a decirlo así. De una forma jocosa. Parecía una patana. Porque tenía muchos cambios. Cuando se creía que Don Tufo le iba a pasar. La yegua cambió. Y amplió su ventaja. Luego vino heredero. Y soportó el avance de heredero. Y en la parte final. Amplió su ventaja nuevamente. Definitivamente esta yegua. Está en óptimas condiciones. Y siempre demostrando. Que es una verdadera campeona. Me refiero a Gótica de Miel. Que en la banca de primera. Cerró como tercero. En proporción de siete por dos. Tendrá pago mínimo de noventa pesos. Cuando el evento se declare oficial. Gótica de Miel. La niña mimada. De Don Osiris Bautista. Que de seguro estará. En el área de fotografías. Porque Osiris. Definitivamente no come cuento. Con su yegua. Con Gótica de Miel. La hija de Tango Tail. En Odalzi. Criada en Rancho San Antonio. 5412. Es el orden ex.